Hey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jón Igualadas por un montón Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa La santa como no Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando se revene Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Cuando se revene Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom boom Mueve ese corpito como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el joder, bailadas por un montón Pero cuando está en la disco, ya pone de jetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Quien la viera en su casa, no santa como no Pero cuando está en la disco, ya pone de jetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la ve, cuando vea Ferrer Le encanta que la ve, cuando se revivir Le encanta que la ve, cuando vea Ferrer Le encanta que la ve, cuando se revivir Marruzo maestro, con la lírica de Cassidy Le encanta que la ve, cuando se revivir Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaetón